El resumen de noticias de la semana Estamos acá para pasar lo que se dice a lo largo de la semana El resumen de la semana Allá por el 83 y ya en facultad me metí de lleno en el mundo gremial y de la política La verdad que no sé si me imaginaba estar acá Pero de eso se trata, porque la vida es así Una constante renovación La verdad que no sé si me imaginaba estar acá El astor y vergarismo Y que le agregue intelecto Que le agregue intelecto ¿A usted le parece correcto que un político haga promesas en campaña que después no cumple? Bueno, esa es la regla Lozano Para mostrarles lo que habría que hacer Yo lo puse como algo para mostrarles lo que habría que hacer Evidentemente vamos a esa cifra en particular, obviamente no lo vamos a llegar A esa cifra en particular, obviamente no lo vamos a llegar Bueno, esa es la regla Mi descarga de hoy es por el ministro Javier García Una persona a la quien respeto Pero he escuchado unas manifestaciones de Javier Hablando de que este era el gobierno que más había dado información con relación a los derechos humanos Somos el gobierno que más información ha dado sobre el pasado Sin duda ninguna El argumento que él usaba De que era el récord de solicitudes de acceso a la información pública Hubo al Ministerio de Defensa Nacional 180 pedidos de acceso a la información En 11 años ¿Sabe cuántos hubo en 3 años lo que vamos? 320 Que tengas muchas solicitudes, no sé si dice mucho respecto a esto No podemos estar hablando de que es el gobierno que ha dado más información Porque información, la última información de las importantes y las relevantes de las que mueve el piso Se dio en el 2019 con la aparición de los restos de Eduardo Leyes Cuando decimos que este gobierno es el que dio más información No me hables de archivos Javier No me hables de un documento La información que queremos es saber dónde están Cuando hablamos de determinados temas No va el marketing, no va la política Sino la verdad La está atacando un perro rabioso ¿Cómo me defiendo frente a un perro rabioso? Con una baldosa en la mitad de la cabeza Si no, una baldosa o un disparo, un 38 Opción B Está precioso soñar con la rehabilitación No es en este momento la solución En las cárceles se pone orden de un día para el otro Con la republicana se pone orden de un día para el otro Se ha demostrado de que la mano dura no ha servido Yo, en tema de seguridad En tema de seguridad Usted quiere ser el mujer uruguayo porque rinde Ahora quiere ser el nuevo Todo lo que sirve, rinde Vamos a conocer también más testimonios de lo que significó este triunfo 1 a 0 frente a gana Estamos esperando que nos metieran el dedo en el culo para reaccionar En el buen sentido de la palabra Estamos esperando que nos metieran el dedo en el culo para reaccionar En el buen sentido de la palabra Se usa la ironía, el que la capta la capta y el que no lo lamenta Le mandamos un saludo ya que veo que él le manda Veo que a Cintv le manda saludos A Cintv, nada Acá me ponen Maeso, dale la cola, no sé qué quiere decir Maeso, dale la cola, no sé qué quiere decir Por Cintv, por Cintv, son amigos míos Bueno, de hecho UPM ofreció unas máquinas salinadoras salinadoras De salinadoras De salinadoras Besos a Cintv ¿Qué tiene que ver? Eso que tiene que ver ya es otra Es mío y eso que tiene que ver es mío Aprovechemos ahí temprano y aparte es una jornada gratuita Gracias Fanático, fanático, fanático ¿Qué opinión le merece que Lula haya recibido a Nicolás Maduro A la par de otros presidentes en Brasil Cuando por ejemplo Naciones Unidas ya ha denunciado y demostrado Que el régimen de Nicolás Maduro Produce torturas a personas Hace desaparecer personas Y viola derechos humanos No sé ¿Qué es el caso de Lula? No sé ¿Qué es el caso de Lula? No sé Mi opinión no coincide con la tuya De que esto esté ocurriendo en Venezuela ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Yo qué sé que pasa en Venezuela, yo lo vivo acá ¿Hay violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad? A mí no me consta Tú sí lo sabes, por eso lo estarás afirmando ¿Han apoyado dictaduras históricamente? ¿O han hecho la vista gorda ante violaciones a los derechos humanos? ¿No hay una lección aprendida del Partido Comunista al respecto? A ver Hungría, Checoslovaquia, Polonia ¿Me invitan para hablar de la sesión del Comité Central por Carolina? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? A la dictadura de Praga Al triunfo, la revolución de Lenin en 1917 Perú mataron y asesinaron a 67 peruanos por defender la democracia ¿Eso es dictadura o no es dictadura? ¿Eso es asesinato o no es asesinato? Juan Castillo quiso desolver el Parlamento A ver, Colombia Juan no, Pedro ¿Por qué nosotros los comunistas uruguayos tenemos que rendir cuenta de todo el mundo? Atribuyan bien a los comunistas uruguayos ¿A quién hemos hecho desapareceros nosotros? ¿A quién hemos asesinado nosotros? Son al revés Acá la larga lista es de asesinados y desaparecidos comunistas uruguayos Por defender la democracia Resolvimos que este ciclo de a fondo termine hoy El día 3 de junio se cumplirían 62 años de radio Hemos tenido el privilegio de trabajar haciendo lo que nos gusta Les mando un abrazo muy grande Ya me empiezo a emocionar, me empiezo a poner bobo Al ponerme bobo se escapa algún llanto Y la verdad, ¿qué más le pongo ahí que la vida? Nada Amigos, hasta siempre ha sido un enorme privilegio Un gran placer La mayoría de los uruguayos ha cambiado su costumbre por el tema de la inseguridad Y lamentablemente el gobierno no ha actuado en consecuencia Y por eso hay que recuperar la convivencia ¿Y saben cómo se recupera, entre otras cosas? Con autoridad, con un gobierno, un presidente que se haga cargo Tenemos récord de excusas Siempre hay una razón para no hacer las cosas Tenemos que declarar la emergencia en seguridad pública Los uruguayos están clamando por un gobierno que se haga cargo Por un gobierno que realmente diga La seguridad es un tema del presidente, la república, del ministro y toda la jerarquía policial Y estoy convencido que vamos a poder mojarar la vida en paz de los uruguayos Les pido la confianza, nos queremos hacer cargo, vale la pena, sabremos cumplir Terrorismo verbal que estamos escuchando realmente es preocupante No nos perdonen No nos perdonen No nos perdonen Y nos van a perdonar el éxito Auxilio, me desmayo Calle ese viejo Júpita Auxilio, me desmayo Calle ese viejo Chitita Astoria y vergarismo Astoria y vergarismo Astoria y vergarismo Volvieron las carteras Volvieron las carteras Volvieron las carteras